de la semana. Historias del más allá. Antonio Valverde de Toluca, Estado de México. Toño, buenas noches. ¿Qué tal señor Rubén? Buenas noches. Bienvenido mi Toño, ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo, Toño? Pues aquí llegando del trabajo. Ah, qué bueno, te fue bien, ¿Verdad? Eh, sí. Qué bueno, mi amigo, bienvenido, porque a mí me gusta mucho que contesten de esa forma. ¿Cómo te fue? Muy bien, muy bien, me fue muy bien en la chamba. Sí. Y obviamente, Toño, tienes algo que comentarnos. Sí, eh, escucho su programa desde hoy, desde hace mucho tiempo. Ajá. Eh, esta historia, bueno, nunca me había atrevido a a marcarles. Eh, quiero contar una historia. Sí, mi amigo. Bueno, realmente, a mí, a mí me la contaron, pero eh, yo conocí a la persona a la que le ocurrió. Ok. Esto fue más o menos unos cinco años. Eh, yo estaba en el en el programa de que se dedica a llevar este la educación a a a a lugares que bueno, donde es difícil que tengan un maestro fijo. Ok. Eh, no voy a decir el nombre de la comunidad. Uh-huh. Eh, en esta comunidad, eh, está cerca de Valle de Bravo. Ajá. Ah, tenían más o menos unas, era muy muy pequeñas. Sí. Como de unas a lo mucho quince casas, eh, la población como de unas cien personas. Uh-huh. Eh, los los hombres se dedicaban ahí a trabajar en los ranchos que estaban cercanos. Ajá. Y las, este, las señoras eran las que estaban todo el día. Entonces, ahí me tocaba, eh, yo estuve dando un curso de verano. Sí. Eh, estuve como profesor. Y realmente me encantaba, eh, porque estábamos en prácticamente en el monte, eh, para llegar a Valle de Bravo, pues eran como como dos horas más o menos. Ah. Porque era muy muy difícil el camino. Sí. Uh-huh. Eh, los señores se reunían después, como a las seis de la tarde, más o menos, y contaban historias, o se ponían a platicar, o, o jugaban fútbol, o, o lo que, lo que pudiera, ¿no? Entonces, a veces me invitaban, y ya sacaban el café, y, 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 y empezaban a contar historias. Ajá. Pero no pique había un señor que nunca, que nunca asistía a las reuniones. Uh-huh. Y ese señor era el único que no trabajaba en los ranchos. Ya era un señor un poco más grande. Eh, tampoco voy a decir el nombre del señor. Uh-huh. 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 Entonces yo les pregunté que por qué el señor nunca, nunca salía. Uh-huh. Y me dijeron así simplemente, ah, no, no le gusta. Uh-huh. Uh-huh. Pero noté que todos se voltearon a ver cuando yo les pregunté eso. Uh-huh. Ya cuando fue pasando el tiempo, me tomaron más confianza. Uh-huh. Uh-huh. Y, y un día me, me comenzaron a contar una historia. Sí. En ese, en esa comunidad, eh, habían personas que se dedicaban a, a la tal, a la tala clandestina. Sí. Y cuando estaban en el monte, decían que, bueno, esto me lo comentaron los niños. Eh, los señores tenían un chiflido especial para llamar al diablo. Uh-huh. Uh-huh. Pues los niños no sabían hacerlo, solamente lo habían escuchado. Y, un día me, me, bueno, me enseñaron, este, cuál era el chiflido que, que tenían ahí en la comunidad. Uh-huh. Y decían que solamente había una persona que lo había utilizado. Eh, bueno, de los que estaban vivos. Y, y era ese señor, el que nunca salía de su casa. Eh, resulta que cuando él era más joven, eh, se fue con su hijo a, pues, estaban talando un árbol. Y, eh, el, su hijo estaba esperándolo, estaba el, el auto, algo así. No, no, no estaba con él en ese momento. Pero, talaron mal, bueno, talaron mal el árbol. Entonces, eh, pues, se le vino encima al señor. Logró esquivarlo, pero, las ramas, pues, lo atraparon. Sí. Entonces, eh, el señor, pues, no podía, no podía levantarse, estaba gritando, pero, no lo escuchaban. Y se le ocurrió, este, pues, hacer un chiflín especial para llamar a alguien, para pedirle ayuda. Sí, sí. Y comenzó a escuchar como alrededor se escuchaban pisadas de, de algo. Entonces, él comenzó a sentir miedo porque podría ser un animal que se acercara para, para aprovecharse de que estaba herido. Y él dijo, bueno, ¿quién, quién es? Y nadie le respondía. Entonces, algo, tomó el, el árbol como si fuera un, como si fuera un palo, como cualquier cosa. Y lo levantó. Muy bien. Haciendo palanque. No, así como si fuera cualquier cosa, pero el señor estaba boca abajo y no podía ver quién, bueno, qué era lo que se aceptaba o, o quién venía a ayudarlo. Sí. Entonces, bueno, a lo mejor era el diablo. Y que el que levantó el árbol como si fuera cualquier cosa, el señor se levantó, bueno, bueno, como pudo. Sí. Eh, para alejarse de esa, bueno, de ahí. Entonces, pues no, no, no quería voltear hacia atrás. Ajá. Y ya llegó, este, donde estaba su hijo. Y su hijo lo vio, bueno, ¿qué fue lo que te pasó? Le dijo, pues, se me vino el árbol encima y ya. Le contó lo que había pasado. Le dijo que había, pues, que había hecho el chifrío. Ajá. Y le dijo, bueno, ¿cómo crees? Y qué, cómo era, qué te dijo? Ok, dice, no, 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 ni siquiera lo volteé a ver. Y, ¿te pidió algo? Dice, no. Bueno, pero tú sabes que, que se va a cobrar con algo, le dijo su hijo. Sí. Pues, esperemos que, que no. Ya llevaron al señor, lo curaron, y pasó el tiempo. Entonces, un día, llegaron a tocar. Apenas estaba oscureciendo en ese, en esa comunidad. Casi nunca tienen luz, y cuando ocurrió esto, pues, no, no tenían, no tienen luz porque todavía hay personas que se dedican a atalar árboles, y a veces, pues, los tiran sobre los cables, y entonces tienen que ir a ponerlo otra vez. Pero, eh, bueno, llegaron a tocar, pero es una comunidad muy pequeña, entonces, eso no se acostumbra. Como casi todo se conoce, bueno, más bien todo se conoce, pues, simplemente entran y ya. Entonces, tocaron a la puerta, y la señora fue a ver. Bueno, ¿quién es? Abre la puerta, y ve que era una, un hombre alto, al que no se le veía, no se le alcanzaba a ver la, la cara. Y le dice, ¿quién es usted? Él, vengo a ver a su marido. Él ya me está esperando. Ah, bien. Y va la señora a ver al señor. Oye, ¿te está buscando un, un hombre allá afuera que dice que tú ya lo estás esperando? Y, no, no, yo no estoy esperando a nadie. No sé cómo te dijo quién era, ¿no? Bueno, sale el señor. Y tampoco lo, bueno, tampoco le podía ver bien la cara. Este, creo que traía un sombrero, o traía como un gorro, o algo así, no, no se le podía ver. Entonces, fueron a caminar, y llegaron a, hay un, hay un solo pozo en, en esa comunidad. Sentaron en el pozo, y le digo, bueno, tú ya sabes quién soy, y sabes a lo que vengo. Vengo a que me pagues, ¿con qué me vas a pagar? Por el favor. Le dice al señor, yo no te voy a dar nada, porque, porque no, 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 no sé ni qué quieres, pero no, no te puedo dar nada. Se paró el señor, y, y se fue hacia su casa. Pero el hombre le alcanza a gritar, ya sabes que me voy a cobrar con algo. El señor llegó a su casa, dormí. Al otro día, bueno, ahí se levantan, tienen la costumbre de levantarse muy temprano a hacer tortillas. Porque los, bueno, como casi no tienen luz, tienen que aprovechar todo el día. Entonces, se levanta la señora, y ellos tenían una niña pequeña. Pues la señora levanta y llama a su hija para que le ayude a hacer las tortillas. Pero la niña no responde. Entonces, dice, esta niña ya se quedó dormida, va a buscarla y no está en su cama. Bueno, así, porque no, no tenía el cama. Y no está la niña. Dice, ay, seguramente fue a, salió al baño. Pasan diez minutos, veinte minutos, no encuentran nada, y no llega la niña. Entonces, dice, bueno, ¿a dónde se habrá ido a meter esta niña? Y la va a buscar a la casa de la otra niña con la que se junta. No, es que aquí no ha venido todavía. Pues ya a buscar a la niña, y a buscar a la niña entre todos. Y no la encontraban, no estaba en ningún lado. Entonces, a alguien se le ocurre ir a sacar agua del pozo. Pues la niña se había ahogado en el pozo. Ahí la encontraron. Esta historia, bueno, me la contaron efectivamente cuando yo estaba ahí, alcancé a ver la cruz que estaba en el pozo todavía. Un día hablando con el señor, el que nunca sale de su casa. Ya de los últimos días que yo estuve ahí, me contó que él no sale de su casa porque si se asoma después de las seis, vea a este hombre parado. Tiene como una especie de campito ahí donde juega un fútbol, que está enfrente de su casa. Ahí vea parado ese hombre todavía. Por esta razón no se atreve a salir de su casa. Y eso, bueno, de que el señor nunca sale de su casa, a mí me consta. Es una persona que de día puede andar por todos lados, pero tiene miedo de... Ya en la noche ya no, mi amigo, por lo que pueda pasar. ¿Qué edad le calculas, Toño? ¿O qué edad se le calcula a este hombre? ¿Qué edad? Bueno, en ese tiempo tal vez más de 50 años. Ok. 55 ya de verdad. O sea, ¿en este momento tendrías 55 años? Más o menos. Más o menos, 56. Ese es joven, ¿no? Pues sí, yo tenía 20 años en ese entonces. Ajá, 30 años después, digamos, 35 años. Son los 55 años que le calculas. Y entonces es muy enigmática su personalidad, sobre todo por lo que se sabe de él, ¿verdad? Y del accidente que tuvo cuando fue a talar un lado. Sí, sí. Así es, mi querido Toño. Sorpresas te da la vida, mi querido amigo. Sí, de hecho ocurrían cosas muy extrañas. Mucho. Me dices que el lugar no lo vas a decir, ¿verdad? Sí, no. No, no voy a decir ni el nombre, ni el lugar, ni nada. O sea, eso que se mantenga en secreto, con la mayor discreción posible. Sí. Está bien, mi querido. Yo dije que estaba aquí en el Estado de México. Claro, pero pues ahí son 125 municipios, ¿no? Ajá. En el Estado de México. Entonces, olvídate para darle, para atinarle a dónde es. No, mi querido Toño, así lo dejamos, mi querido amigo. Verá, con esa secrecía que prefieres. Y pues, mi querido amigo, no queda otra cosa más que, pues, agradecerte tu llamada, hombre. Qué buena historia que acabas de contar. Pues, a usted, muchas gracias por, por darme la oportunidad. Eh, como le comentaba, mi hermano, mis hermanos y yo somos fans de su, de su programa. Desde que estaban en, en la otra distracción. En el anterior, ¿verdad? Ahora es Historias del Más Allá y estamos, obviamente, más cerca de los buenos amigos. Ah, genial. ¿Verdad? Así es. Por eso me animé a llamar. Qué bueno, mi querido Toño. Pues, pasa bonita noche, mi amigo, ¿eh? A usted también. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, Toño. Hasta luego. Hasta luego. Historias del Más Allá